Atención, Ford Argentina está en Bariloche Comprá tu 0 kilómetro 100% financiado Ford K, K+, K Freestyle, EcoSport y Ranger Promociones especiales y mínimos requisitos Cuotas sin interés y en pesos Solo con tu DNI Contactate con nosotros al 299-590-2205 Ford en Bariloche Quiero comunicarles que la señora gobernadora de la provincia de Río Negro ha tomado la decisión de firmar un decreto esta mañana muy temprano en el marco de una reunión que tuvimos junto a ella y los ministros de la provincia que voy a pasar a leerles ahora en detalle y después el ministro de Salud va a hacer las consideraciones del caso Voy a proceder a leerles el decreto Viedma, visto y considerando que en orden a la situación mundial existente vinculada al COVID-19 comúnmente denominado nuevo coronavirus El país se encuentra en máximo alerta para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna Que en tal sentido Argentina continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana asegurar el aislamiento de los mismos brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección de la población que en función de ello el gobierno de la provincia de Río Negro viene adoptando las medidas preventivas pertinentes para brindar primordial atención a la situación sanitaria Que tal problemática requiere la adopción de medidas preventivas acordes por parte del gobierno de la provincia de Río Negro Correspondiendo, se declare el estado de máxima alerta sanitaria para la vigilancia y respuesta adecuada y la constitución de un comité de crisis para la atención primordial de la problemática existente Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 181 de la constitución provincial Por ello, la gobernadora de la provincia de Río Negro decreta Artículo 1 Declarar el estado de máxima alerta sanitaria para sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada y oportuna en el territorio de la provincia de Río Negro en orden a la situación existente con el COVID-19 llamado nuevo coronavirus Artículo 2 Conformar un comité de crisis para brindar atención a la problemática determinada en el artículo precedente el cual será presidido por la señora gobernadora de la provincia e integrado por los tres poderes del estado provincial El poder ejecutivo designará representantes del Ministerio de Gobierno y Comunidad del Ministerio de Salud del Ministerio de Seguridad y Justicia del Ministerio de Educación y Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria y del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes Artículo 3 Disponer la suspensión preventiva por el plazo de 30 días corridos a partir de la firma del presente decreto de todos los actos públicos y fiestas populares que impliquen una afluencia masiva de público y cuya organización recaiga en este Poder Ejecutivo Artículo 4 Invitar a los demás poderes del Estado a los municipios de la provincia de Río Negro y a las organizaciones privadas adherir a las medidas establecidas en el presente decreto Artículo 5 El presente decreto se ha refrendado por los señores ministros de Gobierno y Comunidad y de Salud Archívese Bueno, este es el decreto que la señora Gobernadora tomó la decisión de firmar esta mañana en conjunto con todos los ministros en función del Comité de Crisis acordado Lógicamente todo esto está dentro del marco del protocolo nacional y siguiendo las pautas nacionales sobre todo porque estamos en constante vínculos con ellos Nosotros seguimos trabajando en consonancia con el protocolo que baja Nación Vamos a adecuar alguna nueva información a lo que ellos están bajando Les doy un ejercicio para que lo tengan presente en argentina.gov.ar La página de Nación está muy bien explicado para los pacientes para los entes públicos y esa información se va actualizando hora a hora Entonces nosotros en base seguimos trabajando por supuesto en línea directa de epidemiología con epidemiología de Nación y nosotros como autoridades con las autoridades de Nación que han designado para esto A partir de ayer se agregó Ustedes saben que los casos sospechosos hasta hoy que estamos en medida de contención de Nación es de acuerdo a las naciones que tienen circulación de virus todavía no tenemos casos autóctonos y a partir de ayer se agregó Estados Unidos que no estaba dentro de los países de circulación del virus se agregó Estados Unidos Esto tiene directa implicancia entre los argentinos que estuvieron en el exterior y que vuelven al país Entonces se agregó a partir de ayer Estados Unidos y toda Europa y China, Irán que ya estaban antes dentro del protocolo de Nación Quiere decir que todos los los argentinos en nuestro caso los rionegrinos que están volviendo de esos países sí o sí se sugiere pero creo que la palabra es deben auto aislarse en sus casas por 14 días Esto va cambiando minuto a minuto porque se van agregando países de circulación del virus a partir de ayer Estados Unidos seguimos impulsando el auto aislamiento de las personas que Nación pone los países donde hay circulación del virus También a partir de ayer Nación y nosotros adherimos por supuesto promueve el auto aislamiento social de los mayores de 65 años ya sabemos por los estudios que hay hasta hoy que es la población que más que más sufre el tema del virus y que más muerte hay de mayores de 65 años y con comorbilidades bueno nosotros a partir de ayer Nación dentro de sus dentro del protocolo pone promover el auto aislamiento nosotros también lo vamos a promover el auto aislamiento social de los mayores de 65 años Un tema importante esto normalmente y por nosotros estuvimos reunidos con las fuerzas nacionales lo baja Nación pero nosotros vamos a reforzar en los aeropuertos y en las terminales porque también tenemos gente que viene del extranjero en el aeropuerto de Bariloche mucho menos en Viedma y en las terminales vamos a agregar gente de nuestros hospitales brindando información respecto a si tiene síntomas no se automedique que llame al 911 con toda esta información que ya está en todos lados estamos articulando a partir de ahora que nuestros hospitales estén presentes en esos lugares y brinden más información de la que ya tienen creo que en este momento es importante informar 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 y tratar de que la circulación del virus no llegue al país otro tema importante seguimos trabajando ustedes van a ver banners institucionales y mucha información por las redes del tema del 911 que después le va a dar el doctor Ledema la información actualizada hasta el momento de cuánta gente llamó al 911 y por qué llamó ¡Gracias!